Y ya nos encontramos aquí en la base aérea Las Palmas, en la Plaza de Armas. Justo en breves momentos ya contaremos con la presencia del Presidente de la República, quien se va a acercar hasta esta base aérea para hacer entrega a todos los graduados de la Escuela de Oficiales de la FAP. Son 71 jóvenes que están siendo egresados de esta escuela tan prestigiosa y nosotros estamos aquí para cubrir toda esta actividad y llevarle los momentos más importantes de la ceremonia. Usted va a ver un informe especial en el despega FAP y siempre síganos, ya saben, por el canal de YouTube de la Fuerza Aérea del Perú. La Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú clausuró su año académico, con la graduación de nuevos oficiales que estarán al servicio del país y de nuestra gloriosa institución. Ellos cubrirán con responsabilidad y eficiencia las diferentes obligaciones operativas, tecnológicas y administrativas que la institución les asigne. Han sido un total de 71 cadetes, 10 damas y 61 caballeros, integrantes de la promoción Mayor FAP Dante Alba Gustafsson, que se graduaron en especial ceremonia en la Plaza de Armas de la Base Aérea de Las Palmas. El acto llevado a cabo el 4 de diciembre contó con la presencia del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, autoridades militares y civiles del país y del extranjero, así como invitados especiales. Como parte de esta importante actividad, el mandatario entregó la espada de honor al cadete de cuarto año FAP, Andy Arbaisa Amanto, quien ocupó el primer puesto de la promoción. Además, todos los graduados recibieron de manos del jefe de Estado sus respectivas espadas de mando. Los cadetes que culminan su etapa de formación reciben la sagrada espada para defender la soberanía, la democracia y los intereses de la nación, con la promesa y fiel juramento de llegar hasta el sacrificio, si fuese necesario. Ellos son los futuros líderes de la Fuerza Aérea del Perú, aviadores militares con fortalecida, mística y renovada promesa de amor a la patria, que reafirman su vocación de servicio, eficiencia y alta capacidad profesional. ¿Juráis por Dios y por la patria conservar con honor el grado que la institución os otorga? ¿Juráis por Dios y por la patria no opacar el brillo de la espada que la nación les entrega con actos que manchen a la Fuerza Aérea del Perú? ¿Juráis por Dios y por la patria cumplir fielmente con los mandatos que la nación y la Fuerza Aérea les manden? Siguiendo siempre el ejemplo del héroe nacional, Capitán FAP, José Abelardo Quiñones González, Gran General del Aire del Perú, y llegar al sacrificio si fuese necesario. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De lo contrario, que os lo demanden. Justamente, ahora, al amanecer, me puse a pensar, ¿no? Yo hace 37 años recibí la espada de mando de nuestro, que el padre descanse, nuestro presidente de la república, el arquitecto Belagón de Terra. Y fue muy emotivo. Creo que los grandes momentos en la vida, como es, son como estos, ¿no? Los momentos felices de la vida no se miden con la intensidad. Realmente hay valores y hay momentos muy bonitos que son difíciles de olvidar. Yo recuerdo hace 37 años cuando recibí la espada de mando del presidente Belagón de Terra, que fue muy emocionante. Es tan emocionante como tener un hijo, como recibirse, como tener grandes logros en la vida. Y este es uno de ellos. La espada de honor se le entrega al primer puesto que ha obtenido tanto en las cinco áreas, acá hay, micromilitar, psicofísico, moral y de cultura, del esfuerzo de cinco años que ha tenido este oficial, y en el cual ha podido tener el primer puesto dentro de toda su promoción. ¿Qué le diría usted a todos aquellos jóvenes que quieren postular a la Fuerza Aérea en el primer lugar? Uno sale con bachiller y ya con la pretesis para ser licenciado en ciencias aeropaciales. Y yo le digo a toda la población y a los jóvenes que apuesten por su Fuerza Aérea, que está altamente capacitado todo su personal con tecnología de punta y que la Fuerza Aérea ofrece las grandes demandas que el ciudadano necesita para estar siempre arriba, siempre arriba. La formación en el batallón de cadetes es una formación integral, basada en una formación militar, una formación académica, psicofísica, cultural y moral. Y adicionalmente también reciben una formación básica, o más que básica de preliminar en operaciones aéreas, en vuelos. Esos son los cinco aspectos en los cuales se rige nuestra formación y el plan de educación. El énfasis primordial que se le da es en la formación en valores, para que con ello pueda soportar el resto y podamos tener un resultado de oficial como que se espera y como la institución lo desea. Tenemos de armas, comando y combate como pilotaje, tenemos cadetes que se están recibiendo en el área de comando y operaciones especiales, los DOES, defensa de operaciones especiales, tenemos oficiales de especialidad de finanzas, abastos, personal, básicamente en esta promoción, y defensa aérea. Orgullosos de vestir el uniforme azul de la patria, para contribuir a la defensa, la integración y desarrollo del Perú. Los cadetes y ahora flamantes alfereces, herederos de la gloria de Quiñones, marchan orgullosos. Por la patria hasta el sacrificio. La frase que sintetiza la inmolación del capitán Fab José Quiñones, gran general del aire del Perú, se ha convertido en lema de esta nueva generación de aviadores, que se esmerarán en alcanzar niveles en excelencia, cultivo y práctica de los más altos valores, como la lealtad, la equidad y justicia, que configuran su espíritu guerrero. Ha sido una experiencia muy hermosa, porque he convivido cinco años, literalmente con una familia adentro, con el apoyo de afuera de mi familia, dentro y afuera, en momentos difíciles, momentos en los que había momentos en los que uno, según un nuevo cambio, se venían nuevos desafíos, pero ellos siempre perseverantes, y me han ayudado. Nos encontramos con la familia del Espada de Honor, de esta promoción. ¿Cuál es lo que sienten esos momentos? Mira, explicártelo no vas a comprender, pero es una felicidad, súper felicidad, de tener mi hijo Espada de Honor. Tú sabes que es un esfuerzo tremendo, durante los cinco años, tanto como para él, como para los padres, porque la escuela es así, es para el cadete y para los padres, y un orgullo total, emocionada, feliz, con todos mis hijos, de tener a mi hijo que es Espada de Honor, tener ese orgullo. ¿Son dos hijos de aquí integran a la Fuerza Aérea? ¿Qué siente usted? Feliz, feliz, feliz que mis dos hijos sean de la Fuerza Aérea, eligieron la Fuerza Aérea, y me siento súper feliz, y también me siento, también de la Fuerza Aérea, soy la mamá de la Fuerza Aérea, ¿no? Feliz, mucho más. ¿Y los otros chicos también van a ser Fuerza Aérea de Perú, o ellos se están aquí? Vamos a ver, ¿no? Porque mi tercer hijito es chef, va a ser chef, y total, de lo contrario, de sus hermanos, ¿no? Y él ama ser chef ahora, ¿no? ¿Y el cuarto? Está todavía, hasta que se decide, quiere ser arquitecto, vamos a ver, de repente cambia también, puede ser de la FAM, ¿no? Vamos a ver, ahí vamos a la espera, todavía le falta terminar. ¿Qué diría usted a todos los padres que en algún momento escuchan de sus hijos que quieren ser militares, postular a la Fuerza Aérea, ¿qué les diría? Que los apoyen, si ellos desean que los apoyen, porque es su vocación, ¿no? Pero que ellos decidan, que ellos quieran, cuando ellos quieren es porque es la vocación de ellos, ¿no? Y que los apoyen, es muy bonito apoyarlo, es una convivencia, tanto los hijos como los padres, en la misma escuela, ahí estar luchando los cinco años, ahí, y sobre todo, ¿no? Ver el logro de los padres desconocidos, la recompensa es súper hermoso. Cuéntenos, ¿qué siente usted al ver a su hijo, espada minor? Orgulloso, ¿eh? ¿Cómo no va a atender? Orgullo. ¿Vas a un igual, entonces? Orgulloso, claro, no puedo decir mucho, ¿no? Orgulloso de mi hijo. ¿Qué siente al ver a su hijo? Bueno, como dijo mi mamá, es un momento inexplicable, ¿verdad? Es un orgullo total para mí, saber que la persona que es tan leal a mí como la sangre de mi sangre continúa mis pasos, y saber que todo el motor, o sea, todo el motivo del motor de acá es que siempre paramos con todos los cuatro y creo que con el apoyo de nuestros padres para salir adelante es lo mejor. Es algo que representa para mí un gran orgullo, saber que mi hermana es el espado de honor de una promoción y para saber que podemos llegar más todavía. Estoy muy feliz y complacida de haber terminado una de las etapas, que es la primera etapa que tenemos para poder ser oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y bueno, mi compromiso para poder seguir ejerciendo la carrera y cada vez que la Fuerza Aérea el nombre esté en alto. La Fuerza Aérea para mí, desde un principio ha sido mi casa, mi familia y ahora mi objetivo es de que la Fuerza Aérea cada vez crezca y podamos aportar más de lo que aportamos ya a nuestro país. A mí me gustaría invitar y decirles a todos los troquillanos que nada es imposible y que todo se puede hacer realidad, que uno debe estar decisivo en las decisiones que uno quiera tomar para poder llegar lejos. La Fuerza Aérea del Perú es mi familia, es mi institución, es donde uno vive y donde voy a pasar todo el resto de mi vida aquí. El sentimiento que tengo al terminar esta etapa de mi vida es bastante orgullo por todo lo que pude haber hecho en estos cinco años. Me siento muy agradecido por todo lo que la Fuerza Aérea me ha dado. Ahora me toca a mí darle a la Fuerza Aérea y poner el mejor de mi empeño para hacer una carrera profesional satisfactoria. ¿Tu apellido no es un apellido muy común? Cuéntanos un poco acerca de tu apellido. Mi apellido es muriendo de Italia pero yo nací en Chinchale. Entonces yo tengo primos, tengo tíos que están en el ejército, en la marina y en realidad faltaba un argentino en la Fuerza Aérea. Entonces yo sé que me siento muy contento y muy chastito de haber pasado estos cinco años en el Fuerzo Oficial y aprendí muchas cosas. Mi familia se siente orgullosa también y me da mucha alegría de representar a mi pueblo, la ciudad de Chiclay, a toda la gente y bueno, a seguir adelante viendo las mejores objetivos que me propuesto. La Fuerza Aérea del Perú más que un conjunto de poderosas unidades y equipos es una mística, un sentimiento nacional, una gran familia al servicio del Perú. Fuerza Aérea del Perú la fuerza de todos los peruanos. Y ahora están ya desplazándose en el gran desfile de honor los flamantes egresados de la Escuela de Oficiales de nuestra Fuerza Aérea del Perú. Son 71 chicos, hombres y mujeres que pronto estarán ya integrando las filas de la Fuerza Aérea del Perú en las diferentes unidades y bases aéreas a nivel nacional. La Escuela de Oficiales de la FAP José Quiñones González tiene como misión formar integralmente oficiales de armas en los aspectos militar, moral, psicofísico, académico y cultural dentro de una cultura de innovación, calidad, investigación y vinculación social a fin de asegurar su eficiente y eficaz desempeño en los cargos que le asigne la institución con una permanente práctica de los valores esenciales de la Fuerza Aérea. De esta manera les hemos llevado todos los detalles de lo que ha sido la ceremonia de clausura de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. 71 chicos entre hombres y mujeres de diferentes especialidades que muy pronto se integrarán a las unidades y bases aéreas de la Fuerza Aérea del Perú a nivel nacional. Dentro de muy pocos días también se llevará a cabo la ceremonia de clausura de la Escuela de Suboficiales de la FAP y nosotros también les llevaremos todos los detalles de lo que será esta espectacular ceremonia. Síganos siempre a DespegaFAP en el canal de YouTube de la Fuerza Aérea del Perú. Los esperamos. Queridos hermanos y hermanas peruanas dentro de poco los visitaré. Tengo muchas ganas de ir. Ustedes son un pueblo que tiene muchas reservas. La reserva más linda que puede tener un pueblo es la reserva de los santos. Ustedes tienen tantos santos y grandes santos que marcaron Latinoamérica. Los santos quisieron la construcción de la Iglesia es decir de la dispersión a la unidad. Un santo siempre trabaja en esa línea de lo que está disperso a la unidad. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Un cristiano tiene que seguir ese camino. ¿Y por qué no peruanos con tantos santos peruanos? Trabajar con la unidad. Y quien trabaja con la unidad mira adelante. Y adelante se puede mirar con escepticismo con amargura. El cristiano no puede. El cristiano mira adelante con esperanza. Porque espera lograr eso que el Señor me prometió. Nos veremos pronto. Pero mientras tanto unidad y esperanza. Trabajen en eso. rezo por ustedes y te hagan por mí. Despega FAB estuvo presente también en la ceremonia de clausura de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Una ceremonia muy emotiva que contó con la presencia de los alumnos que egresan y también formarán parte de nuestra Fuerza Aérea en las diferentes unidades y bases. Nosotros les tenemos un informe especial de lo que fue esta emotiva ceremonia. La Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea del Perú tiene como misión formar integralmente suboficiales en los aspectos militar, moral, psicofísico, académico y cultural dentro de una cultura de innovación y calidad a fin de asegurar su eficiente y eficaz desempeño en los cargos que le asigne la institución con una permanente práctica de los valores esenciales de la Fuerza Aérea del Perú. En una especial ceremonia presidida por el comandante general de la FAB, general del aire Javier Ramírez Guillén, 202 alumnos integrantes de la promoción, suboficial de segunda FAB José Mercado Ortiz, se graduaron y obtuvieron el grado de suboficial de tercera FAB en un acto desarrollado en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico suboficial maestro de segunda FAB Manuel Polo Jiménez ESOFA en la Base Aérea de las Palmas el 12 de diciembre último. Pleno de satisfacción y de orgullo como director del Instituto Tecnológico Aeronáutico presento a ustedes a esta generación de jóvenes alumnos que se convertirán en flamantes suboficiales de tercera de la Fuerza Aérea del Perú en nombre del personal militar y civil de este instituto le doy la más cordial bienvenida agradeciendo al alto mando institucional y a todas las organizaciones militares y civiles nacionales extranjeras a los distinguidos invitados y familiares que con su presencia engalanan esta ceremonia de graduación de los alumnos de tercer año integrantes de la promoción suboficial de segunda FAB José Mercado Ortiz y clausura del año académico 2017 de este instituto tecnológico aeronáutico esta promoción ha sido formada y forjada en valores y en virtudes militares esta promoción es consciente como decía el antiguo himno de la escuela es consciente de su único destino ellos saben que tienen una función muy importante en la Fuerza Aérea que son el soporte tecnológico para que las aeronaves puedan seguir funcionando estos chicos van a aprender de sus instructores y de sus unidades en la parte práctica porque la escuela es una institución básica e integral invito a todos los jóvenes del Perú a que postulen amigos de su institución la fuerza de la Fuerza Aérea del Perú de esta forma se materializará la continuidad y cohesión institucional el acto de clausura se inició con el simbólico relevo del gallardete del batallón de alumnos acto que materializa la continuidad y cohesión institucional que hace posible cumplimiento de la misión del aviador los brigadieres generales del tercer y segundo año protagonizaron el simbólico relevo inmediatamente después el director general de educación teniente general FAB Jorge Chaparro Pinto y el director de la ESOFA mayor general FAB Robert Bacheiras Bucanovic encabezaron la entrega de premios al alumno de tercer año FAB Carlos Ceballos Carrión quien obtuvo el primer puesto en el orden de mérito general de la promoción a continuación los agregados militares de los diferentes países además de las asociaciones y entidades afines a la institución entregaron presentes al alumno Ceballos Carrión por su destacado desempeño durante su permanencia en la escuela la primera parte se cerró con el simbólico y tradicional relevo de la guardia histórica que desarrolló la promoción de graduados quienes hicieron una demostración de evoluciones a pie firme con armas con las que han venido participando durante su permanencia como alumnos en actividades de proyección institucional como el cambio de guardia que se realiza en palacio de gobierno ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! 202 alumnos integrantes de la promoción su oficial parte segunda José Mercado Ortiz, quienes culminan hoy una memorable etapa de sus vidas para iniciar una nueva, con mayores desafíos, logros y metas a alcanzar. Su objetivo principal, servir a la patria, contando con la inspiración del capitán Fab José Abelardo Quiñones González, gran general del aire del Perú, de quien todos adquirimos la profunda convicción de sacrificio en el servicio al país y a lo demás. Asimismo, el paradigma del su oficial maestro de segunda PAP, Manuel Polo Jiménez, cuyas acciones son un vívido ejemplo que perduran en nuestras mentes. Son muchas las experiencias que les ha tocado vivir en esta etapa de formación, de amplio y esforzado aprendizaje, el cual les ha permitido adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, herramientas que los ayudarán en el cumplimiento de la misión institucional. Sin embargo, recuerden que aquello que les identificará en el campo laboral al servicio del país y la institución será su manera de ser, aquella que dejará huellas en el lugar donde estén y que los identificará como las personas de éxito y valores que desean ser para los demás. En una ceremonia de por sí llena de momentos simbólicos y especiales, el capellán de la base aérea Las Palmas reveló el dato más especial de la presente graduación. El alumno del tercer año FAP, Carlos Ceballos Carrión, quien obtuvo el primer puesto en el orden de mérito general de la promoción, era nada menos que su hermano. Yo como el hermano mayor de Carlos Clímaco, que hoy se graduó, el sentimiento es evidentemente grande, muy grande, la emoción es bastante grande, tanto de mi parte como también de mis padres, de mi papá, mi mamá, mis hermanos, que están realmente contentos, alegres, felices por este logro que hace mi hermano menor, el último de la familia. Agradecidos a Dios, agradecidos a toda la FAF y a todos los formadores que han hecho posible que mi hermano llegue a graduarse, llegue a conseguir su meta. Somos de la ciudad de Cusco, del departamento de Cusco, provincia de Anta, distrito de Mollepata. La especialidad que voy a desarrollar, que he estudiado, es la especialidad de la aerofotografía. El sentimiento que puedo expresar es la felicidad y la emoción que tengo al estar junto a mis familiares, ya que son mis hermanos y mis padres. Yo me siento muy orgulloso por mi hijo, por haber logrado los premios, todo eso, y agradezco al Instituto FAF. Bueno, en este momento solo puedo decirle a mi hermano que me siento muy orgullosa de todos sus logros y sus metas que ha logrado. Los nuevos suboficiales de Tercera de la Fuerza Aérea del Perú, identificados con los valores de la FAP, bajo la advocación de la bendita memoria del Capitán FAP, José Quiñones González, Gran General del Aire del Perú, renuevan al Perú la solemne y sagrada promesa. La Fuerza Aérea permanecerá fiel al mandato de su histórico lema, ¡Arriba, siempre arriba! Y el Instituto de Educación Superior Tecnológica Público de las Fuerzas Armadas está encargado de capacitar a todos los licenciados que han servido a nuestra patria. El Instituto garantiza que los alumnos reciban una educación que les permita desarrollar su carrera profesional técnica en los diversos campos del sector productivo y o en las actividades productivas y sociales del país. El Instituto de Educación Tecnológico de las Fuerzas Armadas ha sido creado para brindar educación profesional al personal de licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, ofreciendo carreras técnico-profesionales con nivel de educación superior, contribuyendo de esta forma con el crecimiento y competitividad del país. La misión que tiene el Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas primordialmente es brindar una educación tecnológica de calidad al personal que ha cumplido su servicio militar en las diferentes instituciones armadas, ya sea marina, ejército o fuerza aérea. Es muy importante y también hacerlos y insertarlos en el sistema laboral que actualmente se requiere, es bastante mano técnica en la industria peruana. En el Instituto tenemos 12 carreras, las cuales son mecánica de automotriz, mecánica de producción, administración hotelera, recursos forestales, análisis de sistema, computación informática, topografía, construcción civil, mantenimiento de maquinaria, explotación minera y electrónica industrial. Una de las más importantes es la electrónica industrial y la mecánica de producción que son las que en el mercado actualmente se requieren más, pero todas así han tenido un análisis, un estudio, de que son todas estas 12 carreras, ahorita se requieren en la parte de producción de nuestro país. Quería invitar al personal primeramente a los que terminan el colegio, pasen o los que quieran participen en el servicio militar en la Fuerza Aérea y así mismo al personal que ya cumplió este servicio, tiene las puertas abiertas del instituto, en el cual cuenta con 12 carreras, en las cuales puede elegir y en 3 años salir con un personal técnico, del cual ya nosotros mismos nos tenemos que encargar de que él forme su empresa o ya insertarlo en un sistema laboral. Los esperamos y todo totalmente gratis, inclusive puede aprovechar las facilidades de beca 18, que también lo apoya. A pesar de ser gratis, el instituto tiene un apoyo de beca 18 siempre y cuando cumpla los requisitos. Lo único que tiene que ver es haber hecho su servicio, tener su secundaria completa en cualquiera de las modalidades y tener menor de 30 años. Si está debajo de los 30 años, puede postular al instituto, da un examen que es sencillo y ingresa sin pagar un solo. Mi nombre es Fernando Lipiaca Guayba. Yo he pertenecido a la Fuerza Aérea del Perú, en el agrupamiento de Juanjui en la selva San Martín. Desde ahí formé parte del servicio más o menos en el 2010 a 2012, de ahí postulé al Instituto de las Fuerzas Armadas, en el cual yo ahorita me encuentro y me dedico a la carrera de mantenimiento de maquinarias. Bueno, terminando, pienso entrar a la universidad, convalidar mi carrera y bueno, estar en una mejor empresa, tener una buena calidad de vida y bueno, agradezco a la Fuerza Aérea, a las Fuerzas Armadas. Bueno, yo pertenezco a la Fuerza Aérea del Perú, soy de la unidad del GROT, era contingente en 2008, hice el servicio militar en el GROT, también soy del 34º curso GIR, realizé en el 2008 y me di de baja en el 2009. Bueno, ingresé a este instituto a formar parte de esta carrera, que es de mantenimiento de maquinarias. Y la verdad, he aprendido bastante respecto a esta carrera, como estamos en este taller, todo lo que es fabricación de piezas. Bueno, más adelante espero terminar mi carrera y ser una persona productiva, tratar de formar mi propio taller, pero primero no experimentarme en todo lo que es el ámbito de las maquinarias pesadas, mineras. Mi nombre es Anatoly Vallejos Córdoba, Sargento II, Grupo 6, Chicle. Estoy orgullosa de lo que me están enseñando acá, pues estamos aprendiendo mucho lo que es maquinaria pesada, que nos están enseñando la operación, lo que es mantenimiento, soldadura. Mi objetivo es poner un taller para mi futuro. Sí, le agradezco mucho a la Fuerza Aérea, porque gracias a ella podemos estudiar esta carrera, porque acá no pagamos nada. Mi nombre es Carlos Javier Valdión Velázquez, he sido perteneciente al URUOT, mi rango ha sido Sargento I. Primero, me siento muy orgulloso, contento con mi persona, y agradeciendo al Estado por el beneficio que nos da a nosotros que hemos servido a la patria. La carrera que he ejecutado es mecánica producción. Me gusta crear cosas, y la carrera mecánica producción está en eso, nosotros fabricamos, diseñamos piezas industriales, netamente industriales, así diseñando, no trabajamos en AutoCAD, ni otras. El Instituto constituye una invalorable oportunidad del Estado para apoyar a quienes sirvieron a la patria, dándoles una profesión, una oportunidad laboral a los jóvenes que realizaron el servicio militar a lo largo de nuestro territorio nacional, en los lugares más alejados del país. De otros países lo que están haciendo es cogiendo nuestra materia prima, que es barata, y la mejoran, le meten industrialización y nos venden productos equipos industriales costosos. Entonces, una de las cosas que, para que nuestros países salgamos de nuestro subdesarrollo, de ser tercermundistas, necesitamos capacitar a la gente y que nuestros gobiernos le inviertan en educación a la gente y, a su vez, también empezar a industrializar, porque de esa forma, entonces nosotros podemos vender y entregar equipos industriales al mundo y eso va a dar más entradas a nuestros países. La diferencia con otro tipo de alumnos que no son licenciados es que aquí ellos son más disciplinados, por su misma formación y también le ponen bastante empuje y empeño a las cosas que quieren hacer. Se lanzan proyectos y ellos tienen toda la fuerza de sacarlo adelante. En nivel industrial, la mecánica de producción se viene dando, necesitando bastantes técnicos en esta carrera y lo que les espera a ellos es que se insierten en un mercado que está cambiando y se está afianzando más. La idea es que ellos terminen de acá y se insierten en la línea productiva de la empresa, en la industria. Contamos aquí con dos simuladores. Tenemos lo que es el simulador de barreno. Este barreno muy utilizado dentro de socavones para lo que es la perforación de puntos estratégicos para la colocación, en este caso, del explosivo. Aquí el alumno realiza lo que es el centrado o el alineado del aguilón, en este caso, el barreno, donde va a ir la broca y va marcando todos los puntos. Como ustedes pueden observar, los alumnos están realizando lo que es el alineamiento. Luego que está el alineamiento, hacen la perforación. En esa perforación ellos van a ver unos parámetros en los cuales ellos tienen que tener en cuenta al momento de realizar ese tipo de inclinación para que pueda hacer ese derecho. Y así sucesivamente el módulo va avanzando hasta que llega a un punto en el cual ya es un poco más complicado. Aquí contamos con el otro simulador que este simulador es una torre grúa muy utilizado para lo que es la construcción, en este caso. Para transportar en este caso objetos de un punto determinado a una distancia bueno, X, puede ser de un piso a un décimo piso en este caso. Con este simulador lo que el alumno va a ganar en este caso es la habilidad y la destreza en la maniobra de diferentes ejercicios a través de módulos desde el módulo básico hasta lo más complicado en este caso. Ahorita el alumno está realizando lo que es el traslado de diferentes tipos de objetos en este caso a una superficie elevada. Bueno, aquí contamos con los nuevos son la nueva adquisición son los simuladores de maquinaria pesada el camión minero tenemos la excavadora tenemos una aruga y tenemos una retroexcavadora en este caso. Ya cuando estén instalados va a ser una ayuda mucho para los alumnos en cuanto a lo que es la práctica porque ellos tienen la teoría muy utilizada en lo que son las aulas en este caso y aquí vienen a hacer las prácticas luego que van en la parte virtual pasan a lo que es la parte real en este caso que también lo llevan pero aquí es donde se realiza más en esta parte. Acá le estamos presentando una máquina de CNC control numérico computarizado es una máquina ya en los talleres de mecánica avanzado tenemos una máquina convencional esto ya va a adquirir una computadora interna en la cual ya lo genera a través de una computadora que es una máquina CNC control numérico computarizado se realiza el diseño en una computadora previamente hacer las simulaciones y se ejecuta mediante un UCB se ejecuta la máquina la máquina reconoce los códigos introducimos el material y presionamos enter y realiza el trabajo así es sencillo es una máquina ya moderna y que muchas empresas ya lo están requiriendo en este caso estamos haciendo un trabajo simple sencillo en la cual el estudiante está ya familiarizado con este tipo de máquina en este caso estamos haciendo un juego de ajedrez completo en este caso estamos utilizando materiales de plástico aluminio y bronce hacer roscas hacer roscas tipos de roscas para pernos tornillos y también hacemos moldes para matrices por ejemplo este tipo de diseño es de su generamos el macho y falta la hembra para realizar son tipos de matrices todo en material aluminio nosotros tenemos también contamos con un taller un taller manual en la cual tenemos máquinas convencionales y una vez que terminan ese los cimientos pasan acá y al mecanizado en CNC o sea mecanizado a través de una computadora de un software licenciado de la Fuerza Aérea del Perú José Evangelista Ordaya integrante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas con la especialidad de mecánica de producción en esta oportunidad este gracias al al Estado hemos podido este podemos estudiar los licenciados de a poder ejercer una carrera en mi persona estoy ejerciendo en la carrera de mecánica de producción y desenvolviéndome en lo que es la industria ya voy en el cuarto semestre de la carrera y en esta en esta oportunidad estamos llevando lo que es CNC control numérico computarizado ahorita estamos viendo lo que es el torno allá se puede observar lo que es la fresadora mi objetivo es especializarme más en mi especialidad y poder asimilarme a la Fuerza Aérea del Perú y trabajar en el CEMAN servicio de mantenimiento y seguir ejerciendo un poco más de mi especialidad donde me puedan brindar más apoyo invito a mis compañeros licenciados aún o que siguen en actividad en la Fuerza Aérea del Perú y en las otras identidades postular al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de la Fuerza Más y poder ejercer una carrera gracias al apoyo del Estado La población de estudiantes del Instituto la comprenden jóvenes de diferentes lugares del país quienes reciben la educación con base teórica para luego plasmarla en la práctica Las clases se realizan con asignaturas tanto de especialidad como transversales que complementan los conocimientos técnicos con la realidad de nuestra nación aplicándola en el campo donde van a desenvolverse en un futuro inmediato La carrera de administración hotelera consiste en una carrera técnica de tres años el primer año lo que hacemos nosotros y enseñamos es cómo administrar las áreas públicas y todo lo que es mantenimiento de habitaciones y decoración en ese primer año hay dos semestres los estudiantes aprenden cómo mantener una habitación cómo hacer que la habitación se vea bonita cómo hacer que la decoración de la habitación se vea andina por ejemplo cuando hay un segmento como los europeos que les gusta el té mandino y en el segundo año qué es lo que vemos en el segundo año vemos el área de alimentos y bebidas justamente estamos en este taller en el taller de bar donde los estudiantes aprenden cómo preparar tragos y licores para por ejemplo un evento por ejemplo un pisco sour de agua y manto además aprenden cocina aprenden panadería pastelería aprenden logística aprenden cómo atender en un restaurante cómo gestionar un restaurante cómo gestionar todo lo que es alimentos y bebidas y en el último año que es el tercer año aprenden administración hotelera propiamente dicha porque ven todo lo que es la gestión de un hotel la parte de marketing de un hotel la parte de finanzas de un hotel y finaliza los tres años de carrera con un título por cada año ellos tienen un módulo que es una certificación modular terminado cada uno de los tres años tienen tres certificados tienen que además sustentar que hablan el inglés técnico que está durante toda la carrera y luego de sus tres años sus tres certificaciones el inglés se titulan hacen un proyecto productivo o un proyecto científico y con eso son administradores hoteleros como técnicos mi nombre es Yuliana Karen Coyaguacho Díaz soy cabo de la FAP me siento muy orgullosa de formar parte del Instituto de las Fuerzas Armadas lo recomendaría a todos los licenciados en esencial a los licenciados de la FAP esta es una carrera muy bonita y es un trampolín para nuevas oportunidades al exterior el instituto tiene carreras técnico profesionales que responden a la demanda del sector industrial del país una de las grandes fortalezas es el equipamiento de alta tecnología con los que cuenta el instituto muchos de ellos únicos en el país la tecnología que emplea didácticamente se encuentra a la par de los talleres educativos de los países más industrializados de la región el instituto cuenta con reconocidos profesionales en el ámbito educativo se brinda tutoría constante consejería en el área de salud y bienestar educativo la formación no solo comprende el aspecto académico sino también brinda una formación integral a los alumnos licenciados que buscan un porvenir estabilidad y futuro profesional y despedimos el programa con esta edición especial de la clausura de las escuelas de formación de la fuerza aérea del Perú con nosotros será hasta la próxima edición y no se olvide que nos puede encontrar en el canal de YouTube de la fuerza aérea del Perú como Magazine de Espegaja en busca del ideal arriba siempre arriba hasta alcanzar la gloria cual lo hizo porque Chávez en su vuelo triunfal inspirando a Quillones en su hazaña inmortal legiones de aire cuidemos en los cielos a nuestra hermosa patria con orgullo y valor y velemos que siempre en todo el perrito Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos y insfera e su